En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, segundo día seguido de protestas debido al muro que está partiendo la ciudad en dos y al paso del corredor del Mediterráneo que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas. Esta mañana han estado reconstruyendo de nuevo el muro que fue derribado, siguen con la pasarela, la obra continúa y la gente no se rinde, la gente sigue viniendo a las vías cada día, cada día, 192 noches seguidas, 192 noches seguidas aquí en las vías, en Murcia, más de seis meses de protestas. Más de seis meses de protestas seguidas, así como siempre, a un lado las gentes y al otro lado los agentes. Aquí tenemos a las vecinas reivindicativas siempre, siempre. Toñi, que nunca falla, nunca falla. Aquí está, buenas, Pepe. Aquí estamos, 192 días. 192, sí. Sí. Madre mía, esto... Cuando te vi la primera vez, me dios, ¿quién será este? Hablando solo todo el rato con el móvil ahí, con el picaquillo. Sí, porque en aquel momento no iba con un micrófono de mano, iba con un micrófono pegado aquí en el cuello, ¿eh? Y yo te decía, pues, ¿este hombre? ¿Eh? Y fíjate, ya somos ya una gran familia, somos una gran familia. Sí, es verdad. Somos una gran familia. No, claro, es que yo digo, ¿para qué me voy a traer un micrófono de mano si no me van a hablar? Si me miran mal, ¿cómo me van a hablar? Ahora ya por lo menos esto es para que me digan, déjame hablar, déjame hablar. ¿Eh? ¿Por qué? Pero lo mejor que me decían era si era un espía, ahora un secreto. Hombre, ¿y qué no parecía? Sí, bueno, claro. A ver, ¿qué espía no se viene con su hermano dependiente a trabajar? Eso. ¿Qué espía no hace eso? Es lo más común. ¿Eh? Es lo más común. No estábamos acostumbrados a los espías nosotros. Claro, dice esto, tiene que ser muy sofisticado. Es bastante normal. ¿Eh? Ahora ya estamos más puestos. Ahora ya. Ahora ya estamos más bien, nos hemos espabilado ya todos. Ahora ya, a los secretos ya los tenemos más. Y el monstruo para arriba. Sí, sí, y el monstruo este para arriba. Madre mía. Y esta mañana, ya veis, ¿eh? Cuando se ponen a obrar, es muy rápido, no dura nada, ¿eh? Sí, nada. Tiene mucha prisa, tiene mucha prisa. ¿Por qué será? El día menos esperado, el día menos esperado, el muro está construido esta mañana, reconstruyendo la parte del muro que fue derribado. Una obra ilegal, todo el mundo viéndolo. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Dónde están los jueces? Los fiscales no sabemos, no entendemos nada. Así es. ¿Estamos en una sociedad democrática? Así es. No lo entiendo. Yo no entiendo nada ya. Me parece que esta democracia es una farsa. Y lo peor de todo es que tenga que descubrirla a mi edad. Con mi edad que tenga que descubrir que esto es una farsa. El corrente es que cubrirlo, se tenga la edad que se tenga. Sí, lo que pasa es que sea un poco decepcionante. A esta talla es un poco decepcionante. Tanto que nos han vendido la democracia, los derechos de los ciudadanos, el derecho a la formación, el derecho a... ¿Dónde está todo eso? Está en la Constitución, la Constitución que la cumple. No lo sé, no lo entiendo. Fíjate también cómo nos engañan que dicen, llaman partidos constitucionalistas, cuando hablan que se son independentistas o no sé qué, pues dicen partidos constitucionalistas. Refiriéndose al PSOE, al Partido Popular y a Ciudadanos. Vamos a ver, en la Constitución no pone que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Dónde están para defender la Constitución? No son constitucionalistas, son peseteros. Solo defienden sus intereses y los de sus amigos. Pero no están defendiendo los derechos de la ciudadanía. Lo que pasa es que la gente parece que nos estamos poniendo ya las pilas. Porque ya estamos un poco cansados de ver esto. Los pensionistas están rebotando, las mujeres nos estamos rebotando. Los jóvenes deberían de rebotarse. Porque ¿qué futuro les espera a estos jóvenes? Los mayores en la calle. Esto ya la gente está un poco harta. Estamos hartos ya. La sanidad, la educación. ¿Qué falta por destrozar? ¿Qué falta por destrozar? Un país como España, que habíamos salido de una dictadura. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? La libertad de expresión totalmente restringida. ¿Esto qué es? Yo estoy indignada, indignada. Además, cuando hay una dictadura, hay una cabeza visible. Y entonces sabes quién puede ser el responsable. Pero cuando es una dictadura distribuida, porque esto es una dictadura distribuida. Es decir, aquí puede caer uno, pero hay otro que está deseando que caiga para sustituirlo. Incluso, ya no es que haya uno, es que hay muchos, ¿no? Que tienen una red. Es dificilísimo. Aquí si dijéramos quién es el responsable de todo esto. El otro día a un político le pregunté, por aquí estaba, le pregunté si gobernase otro partido. Por ejemplo, el suyo. ¿Podría hacer algo para que no hubiera muro? Porque yo tengo la sensación de que esto, gobierne quien gobierne, tiene que obedecer. Y ya se quedó ahí así y me cambió de tema. Ya, sí. Los políticos dan la sensación de que no son libres. Son rehenes de los poderes, de la economía, de grandes empresarios, los lobbies, la información, los periodistas igual, lo mismo. Medias verdades, cuentan medias verdades, todo rasgado, todo manipulado. Yo ya, de verdad, jamás pensé que esto fuese así. Yo estoy profundamente decepcionada, pero profundamente. Y me da mucho coraje por la gente joven, sobre todo, porque yo más o menos tengo mi vida ya hecha. Pero la gente joven, ¿qué les espera a mis hijos? ¿Qué les espera? No lo sé, vivir en un gueto, sin derecho a nada, ni siquiera a manifestarte, ni a quejarte, porque te multan, te empapelan. ¿Esto qué es? Yo estoy indignada, de verdad. No, pues esto hay que contarlo, porque mucha gente no lo sabe, mucha gente ve esto por primera vez y no comprende cómo está afectando. Lo que sucede en Murcia a la gente, incluso, pues la primera vez que se conectan, pues ven gente aquí hablando. No comprende, sí, está la policía, pero dice, ¿y eso qué es lo que está pasando? Para distinguirlo de un ambiente festero. Y son 192 días seguidos, más de seis meses, en la calle, pasando frío, pasando penurias de todas clases, caminatas por estos sitios. Pidiendo algo justo, eso es lo peor, pidiendo algo que es de justicia, que no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo lo que ellos se comprometieron en su día, en el convenio de 2006. ¿Qué pasa? Ellos ya no se acuerdan, pues eso está ahí, y eso está vigente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, de verdad, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Solo sé que aquí seguiremos, aquí seguiremos por dignidad, porque esto ya es una cuestión de dignidad. Ya está, y aquí seguiremos. ¿Y qué le dirías a la gente de fuera de Murcia, no a la de Murcia, a la de fuera de Murcia, qué le dirías tú, de qué manera nos pueden ayudar? Pues yo no sé, yo creo que, vamos, si nos siguen en las redes, hay bastante movimiento, yo he visto que hay bastante movimiento, la gente creo que se está enterando un poco de lo que está pasando. Y que yo tampoco pensaba que esto pudiera pasar, pero que le puede pasar a cualquiera, que sus derechos pueden ser cercenados de cualquier, vamos, en una democracia. Jamás pensé que yo, que se pudieran utilizar todos los medios del Estado para reprender a unos simples ciudadanos que están defendiendo sus derechos. Jamás. Y entonces, pues que abran los ojos, que no es todo lo que sale en el periódico, lo que sale en el país, lo que sale en el mundo, lo que sale en la ABC, no, no, no es todo eso. Hay otros medios, como por ejemplo Cecilio, que cuentan la realidad y la gente, y escuchar a la gente, a tu vecino, al que está al lado, no es lo que te dicen por ahí en las televisiones, aquí lo de la televisión pública murciana, una vergüenza, es que es una vergüenza, es una manipulación total. La verdad, vamos, yo jamás en mi vida vuelvo a comprar la verdad, así de claro. La opinión medio, medio, a veces, pero es que al final tienes que escuchar, claro, está todo comprado, está todo subvencionado, pero claro, tienes que escuchar a la gente de tus alrededores, qué es lo que pasa. Y las redes sociales para eso es lo mejor, es lo mejor, las redes sociales. Entonces, la gente de fuera de Murcia, que comparta, que comparta mucho, porque son muchos días, es mucho sufrimiento, y hay que darle visibilidad a esto, que esto merece la pena, todo el sufrimiento que la gente lleva aquí. Nos ha condicionado mucho la vida, mucho, muchísimo, yo jamás pensé que cuando no puedes venir, te da la conciencia de que no puedes venir, ver que aquí hay un grupo de gente normal, ciudadanos normales, que aquí no somos gente mala ni gente rara, somos personas que estamos defendiéndonos, porque nadie nos defiende, estamos defendiendo entre nosotros, y ya está, y nada, que nos sigan, por favor. Gente normal, hoy en mi barrio me preguntaba, fui a la farmacia y me preguntaba, ¿qué tipo de gente va allí a las vías? Y le dije, mira, pues probablemente bastante gente como tu clientela, porque tú también tendrás muchos clientes que tengan más de 60, 70 años, pues allí la mayor parte de gente tiene de 60 años para arriba, pues lo mismo, tú consideras que son terroristas jubilados, porque otra cosa... Ni radicales tampoco, además a mí, jamás me ha preguntado a mí si soy de la derecha, si soy de izquierda, aquí hay gente de todas las ideologías, es que es otra, es que no estamos aquí por una ideología, estamos aquí por la defensa de nuestros derechos, de nuestros derechos, no estamos aquí porque somos de este partido ostro, yo no le he preguntado a nadie, ni a mí nadie me ha preguntado nada, ni me han pedido un carné, eso es una tontería, que se montan ellos, de que somos de Podemos, aquí hay gente de Podemos, pero también hay gente del PP. Es así, y lo dice muchas veces, incluso hay personas que dicen, pues si han votado al PP, que se fastidien, bueno, dicen otra palabra, pero no comprenden, y en cambio, la gente que viene aquí, alguna del PP, lo que dice es, oye, es que yo, precisamente por haberle votado, soy el primero que tengo que salir a la calle a decirle que no me engañe. Claro, es que tienes derecho a exigir, hayas votado o no hayas votado, efectivamente, pero si le ha votado encima, es el que puede exigirle más responsabilidad. Es que todavía tiene que estar más mosqueado, evidentemente, porque te han hecho unas promesas que después no han cumplido, te han fallado, es que es así de claro, que te han fallado, no puede ser, no puede ser. Y por eso, además, acostumbrados a que la gente tengamos, o sea, tendamos a culparnos entre nosotros, que hayan votantes del Partido Popular, que se atrevan. Pase, pase, pase. No pasa nada, no pasa nada. La vida en directo, tiene derecho a pasar por donde quiera. Y nosotros, como somos educados, nos dejamos pasar. Y nosotros, mira, una vez echamos un cable y otra vez lo apartamos, y hasta el caso es que todo vaya bien. Pues decíamos que la gente que vota el Partido Popular, encima, tiene que afrontar el salir a la calle y pasar, a lo mejor, cierta vergüenza de que alguien le culpe por haberle votado. Y aquí, en las vías, no se culpa a nadie, a nadie se le culpa, al contrario, cada cual vota a quien cree que le representa, comprendemos que cualquier persona puede ser engañada por cualquier partido, por cualquier empresa, por cualquier organización, por cualquier persona, por cualquier familiar, hasta por uno mismo, nos podemos autoengañar. Por supuesto. ¿Verdad? Y aquí se respeta a todas las personas. Es decir, aquí cualquier persona puede venir, decir a lo que ha votado, no decirlo, lo que sea, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. Y la gente se quita un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Y todo el que venga se da bienvenido, siempre, siempre, da igual. Nosotros no vamos a preguntar, yo no, vamos, a mí nadie me ha preguntado nada, yo no pregunto nada a nadie, estamos aquí con un objetivo común, somos ciudadanos de a pie, personas normales, normalísimas, y procuramos respetarnos entre nosotros, y ya está. ¿Tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen. Es un estándar. Ha sido un gusto hablar contigo. Mari Carmen, para que lo sepáis, para los comentarios, luego veré lo que han dicho, seguro que estarán encantados, porque te ha explicado perfectamente bien, es necesario explicarse muchas veces para que se pueda comprender esta realidad. Hay muchísimos mensajes a los que estamos sometidos cada día, y un mismo mensaje tiene que repetirse para que se comprenda, ¿no? Igual que cuando uno estudia tiene que leer varias veces una lección para, a veces, ¿no?, para poderla asimilar, ¿no? Y aquí es lo mismo, y es importante que personas como tú lo cuenten de primera mano, y con esa oportunidad, y además sonriendo, eso sí que ya, yo os aseguro que está indignada, lo que pasa es que está indignada y sonríe a la vez, la huerta, la huertana, la huertana, que tiene una cosa aquí, los huertanos. Yo soy murciana de adopción, ¿eh?, ¿eh?, ¿de dónde venís? Yo soy gallega. Anda, mira. Gallega de nacimiento. ¿De dónde? De la provincia de La Coruña, de un pueblo que se llama Porto Dosón. ¿Porto Dosón? Por todos. Lo comento porque hay mucha gente de Galicia que los últimos días están apoyando. Yo no sé cómo han llegado hasta aquí, cómo de repente se ponen a compartirlo todo, pero hay mucha gente de Galicia que lo están compartiendo. ¿Cómo se dice no al muro en Gallega? Pues básicamente lo mismo, non o muro, non o muro. Non o muro. Non o muro. Non o muro. Pues non o muro. Lo que pasa es que yo ya me siento medio murciana, porque yo la entrada de mi vida y hablo aquí. Y hablamos con la boca llena. Sale un non o muro como si estuviéramos comiendo un bocadillo. Es un poco... Pero bueno, lo comprendéis, ¿no allí? Non o muro. Non o muro. Sí, ellos lo comprenden perfectamente. Y buenas noches, buenas noches. Boas noites. Boas, boas. Boas noites. Boas noites. Boas noites, pues. Boas noites. No, en serio, ¿eh? Hay mucha gente de Galicia. Yo no sé por qué. Hay mucha gente de Lugo también. Y oye, conveniente... En Galicia también hay gente enrollada, como en todas partes. No, y además Galicia también se puede solidarizar mucho con Murcia, porque las desgracias de allí también son muy silenciadas. Lo del Albia, tela. Lo del Albia, ¿qué? Madre mía, madre mía. Mucha tela eso, ¿eh? Los incendios, ¿qué? A los cuatro días dejaron de hablar. Ya no se sabe quién fue responsable, nada. Yo creo que no interesa, no interesa. No interesa hablar. Y no le dan voz. No le dan voz a la gente. La gente tenemos muchos motivos para salir a la calle. Muchos. Muchos. En toda España. Y motivos para ir unos a los otros a movernos y a desplazarnos. Sí, 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 sí. Apoyarnos. Apoyarnos. Apoyarnos como ciudadanos. No vamos a hacer turismo. No. Vamos a ver una estatua, que eso es piedra muerta. Puedes hacer a más cosas. ¿Por qué no puede ir? Puedes hacer a más cosas. Sí, claro. Aprovechar, hacer turismo y apoyar. Pero que si siempre hemos ido a ver cositas, pues se pueden ir a ver mejor personas. A ver causas, a luchar por las causas. Yo, mi hija, mi hija tiene 12 años y últimamente me dice que no hago más que ir a manifestaciones. Y yo le he dicho, hija mía, es lo que toca. Tienes que defender tus derechos, porque si no, nadie te los va a defender. Es así. Es así, Cecilio. Muy bien. Es así, hay que tener que salir. Eso le cierra un momento la puerta de la habitación y le diga que no puedo salir. Y dice, ya te estás manifestando. No puede ser. También, también. ¿Qué qué? No puede ser. Tiene dos... Tiene dos... ¿No? Y dice, ¿qué? Tiene dos... Ahí que no puedes cruzar la calle. ¿Quién va a pensar que quiere salir de la habitación y no va a poder? Pues es lo mismo. Aquí lo único que en vez de encerrarlo en una habitación, nos están encerrando en un barrio. A mucha gente. Bueno, a mucha gente. A mucha gente. Montaña por un lado y muro por otro. Es terrible. Es terrible. En el siglo XXI que pase esto es inconcebible. El año que viene podemos celebrar el aniversario de 30 años de la caída del muro de Berlín con la construcción de este. ¡Qué vergüenza! Tela, tela. Vergüenza, indignación. Vergüenza, vergüenza. Sí, sí, mucha, mucha. Y luego defiende la marca España. Madre Carmen. La marca España para algunos sitios, para otros no. No sé qué pasa. No sé dónde está la igualdad esa que dicen ellos que somos todos iguales. No, no. No lo somos. Bueno, Madre Carmen, muchas gracias. A ti. Siempre tiene aquí un micrófono, ¿eh? A ti. Venga, hasta luego. Bueno, ya habrá otra. Yo creo que todavía habrá otra. Muy bien. Gracias. Venga. Muy bien. ¿Eh? No, no, no. Yo bien. Yo bien. Bueno, estupendo cámara. Pues hemos tenido a Marigalme. ¿Tu nombre? Andrés. Andrés. ¿Te muestro un momento? Oye, dad las gracias a Andrés, ¿eh? Que ha estado haciendo de cámara. Muchas gracias. Que aquí, como veis, cada día también más gente. Si nos incorpora, ¿eh? Ahí, ahí, luchando. Gracias, Andrés. ¿Eh? ¿Sí? Y en los comentarios, ¿qué han dicho? Pues que hay que poner un líder y que hay gente de Alemania. Hay gente de Alemania, imagínate. Eso, Andrés. Mira, aquí, fuerza, Andrés, te están mandando. Bueno, pues hay que mostrar esta realidad. Hay que mostrarla, hay que hacer que la gente nos escuche. Que la gente escuche a la gente. La yem a la yem. La gente con la gente. La gente con la gente. 192 días seguidos de protestas. 192 días seguidos de protestas en Murcia. No, o sea, esto y esto. Decirio, maricarme el nombre más frecuente de las vías, desde luego, ¿eh? Ya hay una frase que es, recuérdame tu nombre y me responde, maricarme. Es una cosa... Es una cosa estanda ya. Hostia. Ah, no, yo. Carmen. Pero tú, yo he ido a comprar una pastilla de carne. No, yo te trigo aquí un bocadillo. Le trigo una catarrana, jamón serrano. Pues nada. Yo he estado allí un montón de tiempo. Al otro lado, yo me decíamos que ya he tenido que marcar esta pieza. La que lleva una catarrana. Vale. Mira, va. Bueno. ¿Quién es? ¿Has solido poner el extremo de escalera o sigue sin encajar? Eh, pues... Sí, lo han puesto. ¿Sí? ¿Dani? Sí, sí, pues confirma Dani que sí. Lo han puesto, sí. Al final no, comentan aquí. ¿Cómo que no? No, pero creo que se refiere a la escalera del lado norte. En el lado sur sí que está. Creo que es en el lado norte. Sí, pero en el lado norte no lo he intentado ninguna vez todavía. ¿No? No. Todo mi apoyo de Barcelona. Una víaquinga matada. ¿Esto qué diferencia tiene con esto? Este es más para el viento. Este si hubiera viento, sé que lo... Lo... O sea, se escucha. ¿Y lleva el soporte para cajar el micrófono aquí para tenerlo? Parece que hay mucha gente, ¿no? Sí, está bastante bien. Se han incorporado más tarde de lo habitual, pero hay bastante gente. Saludos. El muro no, el muro lo han terminado de poner. No, todavía no. Están reconstruyendo la parte del muro que fue derribado, pero no. No, eso sí, la presencia policial está siendo también masiva. Está siendo masiva. Esta mañana un vecino estuvo retransmitiendo y fue incordiado por personal de seguridad que le decía que no se quería identificar, que iba a llamar a la policía. Y se ve que llamó a la policía y la policía, pues, en ese caso dijo, no está haciendo nada malo. ¿Eh? Pero que... No. Espera, espera un momento. ¿Lo que lo acabo? Sí. Pues comentaba que una persona incordió al vecino, pero la policía le dijo que el vecino estaba grabando y que no estaba grabando las personas, que estaba grabando la obra. O algo así. Y entonces, pues, dejó de incordiar. Dejó de incordiar. Sujete un momento. Para ver esto, ¿dónde hay que ir? ¿Eh? Para ver esto, ¿dónde hay que ir? Esto se ve en Periscope, en directo. Periscope, busca este fin lo sea. Y si no, en YouTube se publica después. Y en Facebook también. Pero ahora mismo estamos retransmitiendo en directo en Periscope. Periscope.tv. Es una página y una aplicación. Como YouTube, igual. Aquí la gente se está conectando desde la aplicación. Y entonces lo que hacen es poder comentar, enviar corazones, interactuar. Estamos preparando otra retransmisión, en este caso, en Facebook. Estamos para que esto sea lo más visible posible. No sé qué es el temor en las obras. ¿Ocultan algo? Pues ese es el asunto. A saber lo que están ocultando. A saber lo que están ocultando. Ahora vamos a mostrar la escalera. Vamos a dar un paseo por estos lugares. Que lo podáis ver. Gracias. 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 Lo que no sabremos. Ese es el asunto. Que aquí las prisas son muy sospechosas. En Valladolid construyeron una pasarela y se vieron obligados a tirarla. A quitarla de nuevo. Pero claro, si la ponen es negocio. Si la quitan es negocio. Gana siempre. Porque como se paga con el dinero público de la gente... ¿Cómo va la cosa por aquí? Pues la cosa va mal. Esta mañana retransmitiendo un vecino en directo las obras. Que ahora están haciendo muro y pasarela. Las dos cosas a la vez. Para acabarlo cuanto antes. Admirable. Su lucha es increíble. Fuerza de Cataluña. ¿Desde Cataluña? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué parte? Mariluz. Saludos. Desde Sabadell. Se pilindra. Se pilindra. Se pilindra. Pues aquí seguimos. 192 días. Y la lucha totalmente. Es muy admirable. Es muy admirable. Aquí ten en cuenta que se juntan, juntamos personas de todo tipo de creencias. Todo tipo de creencias, ideologías, personas que no profesan ideología alguna o creencias religiosas. Y aquí siguen luchando. Aquí siguen luchando. Aquí siguen luchando. Aquí siguen luchando. Fijaos siempre la cantidad de presencia policial para proteger las obras. Para proteger las obras. Porque aquí los vecinos no acometen al calandárico alguno. Ahí podéis ver esas pasarelas que van hacia esta monstruosidad que están construyendo. Ya denunciado. Pero están haciendo muros. Sí, sí, están a un lado continuando avanzando con la obra de la pasarela y al otro lado están haciendo el muro. No para. Hoy ha sido un día que ha habido bastante movimiento en las obras. Y siempre los vecinos retransmitiendo en directo. Siempre. Esta mañana estaba Miguel retransmitiendo. Es decir, aquí hay un vacío informativo. Por eso es muy importante compartir esto. Es muy importante compartirlo en diferentes lugares, a diferentes horas. Igual que un anuncio de televisión se ve en diferentes canales, a diferentes horas. Pues es muy importante repetir el mensaje. Compartirlo en grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter. Aquí tenemos a Paco Carnicero. 3.500 euros en multas. Y una de ellas, por comer pipa desafiadamente, ponía en la multa. Ahí lo tenemos a Paco. Paco ya es famoso. Buenas, Pedro. Pues aquí he fijado la cantidad de vecinos y vecinas siempre reunidos. Por cierto, hoy había pendiente que hubiera un concierto, que hubiera música. No sé si al final se ha suspendido o no. Ahí veo que están llegando los viaquincos, pero había un concierto. Muchas veces los jueves hay concierto en las vías, aquí. Porque, claro, esto, como comprenderás, sobrellevar 192 días seguidos de protesta no es fácil. Hay que amenizarlo de muchas maneras. Cris, pues, ¿cómo va la lucha? Pues, la lucha va que esta mañana están construyendo muro, han estado construyendo muro y construyendo pasarela. La presencia policial inmensa. Aquí ya la gente se está acostumbrando a convivir pasando, caminando entre furgones de policía. O sea, es una situación que, vamos, no habíamos visto anteriormente en Murcia. No sé, en décadas, quizás, ¿no? Es impresionante. Eso sí, la gente, como veis, la gente sigue cada noche. Una vez es decenas, otra vez es centenares, otra vez es miles, otra vez es decenas de miles de personas. Pero así, ¿eh? Siempre, siempre. Y sí, sí, comiendo pipas, comiendo pipas, ¿eh? Veremos a ver si nos multan. Esta mañana, os voy a comentar, esta mañana. Vamos a ver si os lo comento teniendo algún cámara. Jesús se alimenta. No, no, no nos rendimos. Vamos a ver. Otis. Otis, un momento, sujeta también esto un momento. Yo te sujeto. ¿Sí? Sí. Tengo que hacer algo más. Vamos a ver. A ver, os comento. Esta mañana hubo pleno en el ayuntamiento. Otis, ¿tú estuviste en el pleno? ¿O sabes de alguien de aquí? ¿No? Yo lo estuve viendo, yo lo estuve viendo, en el pleno, en el pleno se votó una moción para pedir el cese del delegado del gobierno. Delegado del gobierno que sustituyó a otro y que a partir de ese momento la represión ha sido mucho mayor, según podéis comprobar y comentan numerosos y numerosas vecinas. Seamos claros, seamos claros, ¿eh? Bueno, hay un partido que presume de ser oposición, que en las redes presumía de estar también de alguna manera a favor de la moción del cese del delegado del gobierno. Y ese partido ha votado junto al Partido Popular. ¿A que ya sabes qué partido es? SS. SS. CS. SS. CS. Y varios vecinos le dijeron al concejal de CS que era una vergüenza. Lo es. Lo es. A mí me da igual decir esto, de un partido o de otro. Es como cuando somos una familia y si alguien de la familia hace una estupidez, se le dice. Pues aquí el ayuntamiento, el pleno, de alguna manera no deja de ser parte de esta gran familia. La gente que no invitaríamos a nuestra boda, seguramente. Pero no dejan de ser parte de nuestra familia. Y se lo decimos. CS da vergüenza. No pasa nada. Si tú no estás de acuerdo con que se cese al delegado del gobierno, lo dices y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Debido a el voto a favor. El voto en contra del Partido Popular, de CS y de un concejal no adscrito que es de ex-CS que se ha abstenido. Que si, que es como decir, sí o no. Pues él dijo, más tengo. Bueno. Que lo sepáis. Los de Murcia y los de afuera de Murcia. Que lo sepáis. Que luego se arropan en una bandera, se envuelven en una bandera y parece que hay que votarles porque son españolistas. Pues ni españolistas, ni españolistos, ni nada de nada. Aquí se juzga a los políticos por lo que hacen. Y si miente, pues luego no se queje de que pierden votos o de que, pues en la calle, si les paran, pues a lo mejor no le dan un par de besos y le piden a un autógrafo. Tú no comprendes eso, ¿no? Si te encierran en tu barrio, sales a la calle 192 días y te engañan y te toman el pelo una y otra vez, te asedian a multas, te dicen que están a favor de que las quiten, votan en contra o se abstienen para que de una manera u otra, tu multa siga estando ahí vigente. Pues no gusta. Hoy le ha tocado a CS. El día que le toque a otro, también. Si CS quiere hablar, tiene el micrófono aquí. Esto es el micrófono del pueblo. Y ellos también son el pueblo. Ellos, los concejales, no los votantes. Los votantes son, por supuesto, más pueblo que ninguno. Y con ellos no voy. Voy con los concejales que han votado en contra. En este caso, cuando votan a favor, pues genial. O cuando votan en contra de algo también injusto, o sea, injusto, pues genial. Pero hay que decirlo. No me debo a nadie. Pues puedo decirlo, ¿verdad? Y dando la cara, que no me gusta ponerme en este lado de la cámara. Prefiero que salga la gente, que son realmente los protagonistas. Prefiero que salga la policía, que también son protagonistas, que también están ahí, estoicos ellos ahí, pudiendo estar en otro sitio. Y no aquí, haciendo una labor mejor o descansando. Pero hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Que se sepa. Si me he equivocado en algo, corregirme. Soy humano. Me equivoco. Si he dicho alguna estupidez, decídmelo. La estupidez confirma que soy humano. Que no soy un bot que está aquí hablando. Me lo decís. Para mí, me da más libertad poder hablar sabiendo que tú estás ahí y que me vas a corregir si he dicho una barbaridad. Pues que sepáis que la moción para el cese del delegado de gobierno no ha salido gracias a los votos en contra del Partido Popular de Ciudadanos, de CS, porque Ciudadanos son los que están aquí. Igual que se dice PSOE, pues se dice CS. Y de un concejal no adscrito que era de CS. Que ahora será de otro partido que están creando. ¿Vale? Pues hasta aquí. Continuamos y vamos a entrevistar a la gente. Vamos. Y con la música. Hay que decirlo, claro. Hay que decirlo, claro. Hay que decirlo, claro. Hombre, esto no ha salido por lo que no ha salido. Que no hubiera servido porque eso no es. Pero oye, sirve para retratarse cada uno para que se ha... Vamos, de qué pie coge y de qué apoyos tenemos. Hay que hablar, claro. Claro que sí. Yo... Me da igual si lo dice un partido o lo hace otro. Claro, en este caso... Que sepan que igual que aquí hay cámaras y nos ve, pues el pleno se ve por internet y nos vemos. Y nos vemos. No, no, no. Vamos. No, que hay que mostrar, que luego la gente se conecta. Claro. Claro. Pues... Si he dicho algo incorrecto, avisadme, ¿vale? Pero aquí hay que hablar claro. Hay que mojarse. Hay que mojarse. No al muro. Cantando los viaquingos. Vamos. Vamos para allá. Ven, te, oye. Vamos. 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 Los viaquingos. Los 192 días seguidos y la gente, y los agentes detrás, y el muro, y la pasarela, que debe caer. No queremos que haga el muro. Ojalá. No queremos que haga caer. Vamos. No queremos que haga caer. La, 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 la... La, 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 la... El ministro tiene un puro, no se mira, no se detiene, el alcalde tiene un proyecto, creo nadie lo puede ver. El ministro tiene un puro, no se detiene, el alcalde tiene un puro, no se detiene, el alcalde tiene un proyecto, creo nadie lo puede ver. El ministro tiene un puro, no se detiene, el alcalde 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 tiene un puro, no se detiene, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tremendos nuestros viaquingos! En esta histórica revuelta de la huerta, porque los murcianos y las murcianas nunca se rinden. Que no queremos muros, que no, que no queremos muros, que no, que no queremos muros. Que no queremos muros. Que no queremos muros, que no, que no queremos muros, que no queremos muros. No, 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 no. Esto es Murcia 2018. La gente no quiere muros. Murcia no se parte. Comparte. Murcia se comparte. No, Murcia no. 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 Vamos. Seis meses seguidos de protestas. No, Murcia no. 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 Hola Bernabé. 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 Adiós de la cena a los tens, rey. ¡Adiós, ven a ver! ¡Por las vías yo pasé! ¡Adiós, calacal! ¡A la tarde yo lo vi! ¡Adiós, de la cena! ¡Adiós, ven a ver! ¡Adiós, ven a ver! ¿Eh? De los mediterráneos, de luego, de luego. 192 días aquí porque la gente no quiere muros. ¿Tú te imaginas que te obliguen a salir de tu casa seis meses seguidos, todos y cada uno de los días, para que no te encierren en tu propio barrio? Eso están haciendo aquí. Eso tiene un nombre. Se llama violencia institucional. Y no nos vamos a callar. Se llama violencia institucional. Sí, esta mañana en el pleno, Lulú, en el pleno de Murcia, se hizo una moción para solicitar el cese del delegado del gobierno y Ciudadanos, CS, porque los ciudadanos son los que están aquí, votó junto con PP. votó junto con PP, para que el delegado del gobierno, del Partido Popular, siguiera, siguiera adelante, haciendo todas las tropelías que está haciendo en Murcia a los vecinos, que ya van más de 40.000 euros en multa. más de 40.000 euros en multa. En serio, consideras tú que estás viendo esto, que esta gente, esta gente, está aquí, que en el peor de los casos lo que hacen es comer pipas, comer pipas. y que lleven más de 40.000 euros en multas, porque se quejan, reclaman, que se quejan de que no quieren muro y reclaman vivir en un barrio sin muros. Resistiré, vamos, vamos a resistir. Band amigos de la construcción Cuando nos abrimos tu promesa Cuando nos dan la solución Ya no quiero encuentros de mi presa Y quiero bajo tierra la estación Resistiré, junto con mi destino No pararé hasta que nos separe ningún derecho, aunque nos dejan que se hará su herramiento. No pararemos mientras veamos que hay un nuevo silencio, resistiré para hacer el viviento. No pararé los años que me quedan, aunque no llegamos a las elecciones, resistiré, resistiré. No pararé los años que me quedan, aunque no llegamos a las elecciones, resistiré para hacer el viviento. Quiero con el tiempo arreglar, con orgullo a esta plataforma, que nunca se ha dejado gritar, resistiré. Por loco mis vecinos, no pararé hasta que nos separe ningún derecho, aunque nos dejan que se hará el so herramiento. No pararemos mientras veamos que hay un nuevo silencio, resistiré para seguir viviendo. No pararé los años que me quedan, aunque no llegamos a las elecciones, resistiré. ¡Existiré! 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 los años que le queda al pebé, pues su traición le va a costar las elecciones. ¡Resistiré! 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 Cuando todo te pase, factura, no de casa te dimos perdón. Quiero que no existan más barregas, quiero con el tiempo recordar, con orgullo a esta plataforma, que nunca se ha dejado pisar. ¡Resistiré! ¡Junto con mis vecinos! ¡No pararé! ¡Hasta que no separe ningún tren! ¡Y aunque no tendrán que sea la exoterramiento! ¡No pararemos mientras veamos que algún pueblo sigue en pie! ¡Resistiré! ¡Para seguir viviendo! ¡Soportaré los años que le queda al pebé, pues su traición le va a costar las elecciones! ¡Resistiré! 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 ¡Totalmen! ¡Murcia llora de muros! ¡Totalmen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Murcia llora de muros! ¡Ven! ¡Murcia llora de muros! ¡Gracias Loli! pero aquí en Murcia la gente resiste, la gente resiste. Sergio, desde Costa Rica, buena nit a nosotros, buena tarda, Pertú. Nuestro murciano de adopción, que lleva desde el 13 de octubre, Sergio, lleva desde el 13 de octubre, que se conecta desde su país, de Costa Rica, nos descubrió, y es un murcianico más. Gracias, Sergio, muchas gracias. Gracias, por tu apoyo, todos los corazoncicos que se ven, luego la gente también lo agradece mucho. Aquí esta noche con los viaquingos, 192 noches seguidas, 192, cada vez la pasarela más avanzada. Buenas noches, Mariana, buenas noches. Nuestra murcianica del otro lado del río, del norte. Bueno, en lo de Cifuentes, ¿qué? Pues ya ves. Aquí en la Universidad de Murcia también ocurren cositas que para qué contar. Si es que... Sí, sí, eso cantan, sí. Resistimos, Mariana, así es. Gracias. 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 192 noches, Murcia, eh. 192 noches... 192 noches seguidas. Venga. Pide más. No se pudo. Ya se va yendo la gente. Cuando venga el catalán le hacemos paparajote. A ver, Mariana, si lo hace un poquito antes, yo me como alguno también, eh. Pero por supuesto. Pero por supuesto que cuando venga la gente... Ya he hecho yo paparajote, eh. Estando en Barcelona, hacía paparajotes con hojas de limonero murciano que me llevaba para allá. Y gachas migas también. Aquí tenemos a la Viaquinga, dándolo todo. Este. Nuestro Viaquingo, dándolo todo. Vamos, Loli. Este. No queremos muro en Murcia. No queremos muro. Colombiaquingos. 192 noches. No queremos muro en Murcia. No al muro. Y el día 7 de abril también se van a romper muros. Esos muros que construyen los corruptos entre la gente de Cataluña y Murcia. Ese muro se va a caer porque la gente en Murcia va a descubrir que lo que le cuentan de Cataluña está muy intoxicado. Y lo van a descubrir. Nos vamos. Nos vamos. Ahí estamos. Y, bueno Mira Acaban los viaquingos Y la policía ya Hace gesto de que también se van a ir ¿Eh? ¡Vámonos a la cama! ¡Que tenemos que dormir! ¡Vámonos a la cama! ¡Que tenemos que dormir! Aquí tenemos nuestras primas Las primas famosas Las primas famosas Las primas, Mavi y José Y aquí nuestra amiga Charo A todos los días aquí No fallo, yo no fallo A las manifestaciones y a todos A todos Todos los días, ¿eh? Es tremendo, 192 días Nos está viendo ahora mismo Muchísima gente El vídeo de ayer Esta tarde ya iba por 35.000 visualizaciones Es una barbaridad, ¿eh? Y hay mucha gente que está aquí Mucha gente de fuera Y que quiere escuchar en primera persona Cómo os condiciona esto la vida Que estáis aquí luchando tantos días, ¿no? Cómo os condiciona Que aquí pongan un muro en vuestro barrio Hombre, pues nos condiciona Es la única salida que tenemos Pues ahora Subir escalones para arriba Escalones para abajo Con niños Con compra Con lo que sea Y vamos Es una ratonera Esto es una ratonera Porque no podemos salir Por ninguna parte más No hay sitio Por donde podamos salir Es el único sitio Bueno, fatal, fatal Pero bueno Es lo que hay Porque este gobierno lo quiere así Y nada No tienen freno No tienen freno Nos van a dividir Con todo el resto de Murcia Y no les da Pudor ninguno Nada No les da Les da igual Aquí estamos Aislados Porque además Va a perjudicar para todo Para todo ¿Quién va a venir aquí? Nadie Nadie Yo que soy de San Andrés Del otro lado del río Por aquí Que no he venido Prácticamente nunca ¿Cómo voy a venir Si hay un muro? No, y ahora es que Toda la gente de aquí Trabajamos Y entonces Todos los días Tenemos que pasar Al otro lado De la día ¿Cómo vamos a pasar? Subiendo escalones Para arriba Y escalones para abajo Pero vamos Me parece un disparate total Y yo no sé Esto es lo que durará Porque dicen que Que será un tiempo Pero ¿Qué va? De tiempo Nada Habla tú también En Valladolid Ya van ya Más de diez años Y en Granada Más de mil días Van ya camino De los tres años ¿Puesto el muro? Puesto el muro En Valladolid Dijeron que Iban a la primera superficie Y luego Y luego Soterrar Y después que No había dinero En Valladolid Tuvieron O sea Pusieron una pasarela Y como era insegura La tuvieron que quitar Después de las protestas De los vecinos Y entonces ¿Entonces que Otra vez A los antiguos Como ha pasado Antiguamente Y lo quitaron Y lo quitaron Y pasa el subterráneo Otra vez Pasó el subterráneo Madre mía Qué desastre Es un desastre Es un desastre Porque quien venga Por la noche Y eso es un peligro En invierno A partir de las cinco De noche Claro Que no estamos hablando De las dos A las tres de la noche No, no Si no hablo de madrugada Hablo a media tarde En adelante A ver cómo pasa Eso es un peligro A ver quién se atreve Porque yo no sé Si no tienes coche Ya no te puedes mover de aquí Luego por ejemplo Si vas con la compra No es lo mismo Cruzar una calle Que hacer el zig zag este De la pasarela Digo niños Yo he visto esta mañana Gente con carritos Con los bebés Cómo van a subir esos carritos Por los escalones Y ni cómo los van a bajar De ninguna forma Tienes que ayudarle Un día vale Pero todos los días No pueden estar así Los niños al colegio A ver qué hacemos Hay un instituto Al otro lado Hay un instituto Al otro lado Que a ver cómo van a pasar Y luego La gente que va en silla de ruedas Ya esos ya están Vamos Condenados Condenados De por vida A no ir al centro de la ciudad También me comentaban Personas Que van al médico Al hospital Y a veces van en taxi Personas mayores Por ejemplo Y entonces claro Ahora mismo Pues piden el taxi Pueden ir al otro lado Para que no tengan que esperar El paso a nivel Y les llevan al hospital Pero claro Luego Tendrán que dar Un buen rodeo El taxista Y eso será dinero Y eso será dinero Las pensiones Bajas Y en cambio Luego tendrán que pagar Un dineral Para que el taxista De el rodeo Claro Y cuando vas al centro de salud Quieres ir al centro de salud A pedirte una cita O vas porque te encuentras mal Y no tienes coche Y tienes que ir A ver ¿Cómo te subes? Enferma Con la gripe O con lo que tengas Esas escaleras Y las bajas Que me lo cuenten Que me lo cuenten El alcalde Y todas las autoridades De aquí Que no nos hacen caso Pero para nada No quieren saber nada De nosotros Están haciendo un gueto De este barrio Totalmente Aquí lo que cuentan Es que La pasarela Que es algo Muy bonito Muy cómodo Que os enlaza Un lado con el otro Que además Que es mucho mejor Porque no hace falta Esperar que se levanten Las barreras Todo eso Lo que cuentan Al otro lado Los políticos A la gente Claro Eso será lo que cuentan ellos Pero no para nosotros Para nosotros Es una incomodidad tremenda Es una incomodidad tremenda Y la gente mayor ¿Cómo sube esas escaleras? Y las baja Que me lo cuenten Dijeron que iban a poner ascensores Ascensores no van a poner No van a poner ningún ascensor Porque no hay hueco Y eso es mentira Y si pusieran De la forma Que pusieran Eso es una ratonera Y a ver Que se va a subir En el ascensor O sea que Es un desastre Total Una persona dependiente No puede subir En un ascensor Sola Por ejemplo No Ni yo me atrevo Tampoco a subir En el ascensor Con gente Que no conozco Luego aparte Los ascensores públicos Pues lo que pasa Siempre estarán Averiados Estarán sucios No te puedes subir En ellos Que imposible Esto es Esto es una vergüenza Esto no es una Esto es un muro De la vergüenza Es lo que es El muro de la vergüenza Nos está hablando Charo Con claridad Una vecina Que viene aquí Todos los días Todos los días 192 días Charo 192 Que se dice pronto Aquí estamos pasando Frío Frío Calor Lluvia Aquí de pie Todos los días Ya no nos dejan Circular por Murcia Tampoco Ya sí que nos han Retirado aquí Totalmente Para que no nos Comuniquemos con nadie Nada Un desastre Un desastre Que nadie Que no No nos apoya De todas formas Que en Murcia Es muy poco solidaria Es que tiene un tercio Pagado Que lo sepáis todos Un tercio pagado Venga hijo Tómate un tercio No es que como Además Full sabe que yo No tomo alcohol Entonces Está pagado El tercio Claro está pagado Se lo tomará otro Se lo tomará otro Bueno pero sé Pero bueno Que me invitan algo seguro Me voy a tomar un respiro Un respiro Vengo aquí Y mirar la pasarela esta Me quita el aire Esto es penoso Es penoso Es terrible Es penoso porque Además Luego nos la quitarán Aquí la tendremos Para toda la vida Esto no lo quitan Porque lo que ponen No lo quitan Luego los que vienen detrás No hay dinero Y no hay dinero Y si no hay dinero Para nada Después de hacer la obra Esta faraónica A ver quién la quita A ver quién tiene valor A quitarla El gobierno que llegue Es igual Pasa por aquí Ponte por aquí No Estoy mareada No puedo No puedo Me mareo con mirarla No puedo Yo me paso igual Cuando miro La veo la vista Porque es que Es que marea Es indignante Tan alta Pero no pienses Y la gente Tú crees que la gente mayor Que vive aquí Que hay infinidad de gente mayor ¿Cómo va a pasar esa pasarela? Tan alta Sin nada más que verla Te da vértigo Y te da miedo Y te da Tres pisos decía El otro día Por Dios De verdad Es que no lo sé Porque estoy Tan suavemente mal Estoy mal Y no No lo sé No lo sé Ya nada que de mirarla Estoy mirando Me mareo Me mareo Porque como no la quiero Da vértigo Da vértigo Mirarla Te pasa a ti Si me pasa a mí Así que Da vértigo La gente pasamos por aquí Y no la miramos Es que no podemos mirarla Porque es que nos pone Muchísimo peor Hay incluso quien la mira Y no la ve Mira El otro día Fue antes de ayer Me quedé esperando Para que Una persona me dijo Que venía a recogerme A mi hermano y a mí Para ir a casa Después de estas retransmisiones Y pasaron Una pareja de adolescentes Agarradicos de la mano Muy monos Y el chico le dice a ella Le dijo ¿Tú te imaginas Murcia partida en dos? Y ella Le balanceaba así La manita Y le dice Anda, anda No filosofes Y el chico No, no Y entonces Yo que estaba ahí con Jesús Y le dije Que es verdad Que esto es verdad Y el chico Lo ve, lo ve Como dice la gente O sea, pasa Pasamos Por debajo de la pasarela No la vemos Y no creemos Que Murcia Va a ser partida Eso está pasando en Murcia ¿Tú te imaginas cuando salgan los del instituto 300 niños a la vez Subiendo por ahí Qué locura Qué cola 300 Pues el instituto será pequeño Aquí iba yo Íbamos dos mil y pico Por decir algo Por decir algo Por decir algo Imagínate Salir Y encontrarte con la escalera Súbela Cargarte de mochila Porque el instituto No estamos hablando de un instituto Que esté tres calles más allá Es que el instituto Es pared con pared Pared con pared El muro Da a un lado A la vía Y al otro lado Al instituto Las escaleras llegan prácticamente a la puerta El instituto Bueno Es gente Suelen ser niños mayores Más mayores Pero el colegio Que hay niños pequeños Y el colegio que hay niños pequeños Cargados con las mochilas Con las mochilas de rueda Y con su padre Con su madre Que vengan a recogerlos Tienen que subir eso Tienen que pensar Bueno Vamos a ver Qué tiempo tardamos Y subir escalón por escalón Y niños pequeños Y que muchas veces también Me lo comentó una vez un vecino Pedro Que Y esto fue de los primeros días Me comentó que Su hija Cruza la vía Le deja al nieto Se va a trabajar Pues desayuna Prepara la mochila Eso Y entonces Cruza la vía Y deja al nieto En el colegio Cruza la vía Y se va para su casa Cruza la vía Y recoge al nieto Cruza la vía Y se va para su casa Y así Varias veces al día Si esa persona No tiene movilidad Para subir ¿Cómo lo hace? Cogiendo un coche Y dando una vuelta De tres kilómetros Con la consecuencia Del tráfico Y de todo Y de todo Vamos que mañana Estaremos otra vez Aquí en las vías Como todos los días En las vías En las vías Todos los días En las vías Esto es vivir para las vías No es otra cosa Pero sí Es vivir para las vías Pero no puede ser Esta obsesión O manía Que se nos ha metido ya con las vías Porque yo estoy obsesionada con las vías Bueno, chicos Ahora, esto Yo digo una cosa Cuando se acabe Porque esto Lo van a soterrar Sí o sí De una manera u otra Sí, claro Esto aquí Nos van a llamar De todos los países De todos Que vengan los de las vías Que tenemos una protesta Que vengan Vamos a ir a todas partes A todos los sitios A todos los sitios Nos van a invitar a todos los sitios Somos ya importantísimos Por todo afuera de Murcia Y de España 192 días Son muchos días Están abriendo ya Venga, me avisan Que vaya para allá Bueno, Cecilio Vamos, a ver Venga, Isa Hasta luego Fíjate más Fíjate más, Isa A ver Nos llama ¿Qué pasa? No, no, no Me llama aquí Una vecina Y que No Es porque la policía Ya parece que se irá Que se va marchando Y han venido muchos vecinos O sea, a este lado Y una vecina me ha dicho Ve para allá A ver qué pasa Pero no pasa Cosa alguna Pasa que se va la policía Pasa que se va la policía Y pasa Que aquí tenemos Esta escalera Fíjate Es que En serio Si el encuadre No es bueno Me disculpáis Pero es que Me cuesta mirar Me cuesta mirar Es que duele Es que duele Para que os hagáis una idea Me duele Lo mismo que Barcelona ¿Vale? O sea De Barcelona Me cuesta incluso Informarme Porque me duele Porque me duele Me duele Y me cuesta ver Información Escuchar Acerca de todo Que acontece en Barcelona Porque a toda la represión A todo Hay que unir Que las realidades No están siendo contadas Que las realidades Las realidades no están siendo contadas Allí están convirtiendo la ciudad De Barcelona En un parque de atracciones turístico La gente La están echando de los barrios Porque se están encareciendo Los alquileres Evidentemente Con tanto piso turístico Hotel Al final Lo que sucede Es que las tiendas Pues se convierten En tiendas para turistas Y vas a comprar Una botella de agua Y te vale la botella de agua Dos euros Y los vecinos Y las vecinas De toda la vida Pues no se pueden permitir Vivir En medio del turismo Y se están yendo Hacia La periferia Lo están echando Lo están echando O sea Es una de las tantísimas realidades Que hay en Barcelona Y que no se cuenta Y aquí Pues mirad También sucede en Madrid La gente se va Para Valdebebas Para Seseña ¿De acuerdo? O sea Sucede Aquí en Murcia también La gente se está yendo Hacia las pedanías Fijaos Que vergüenza Fijaos Construida encima de una acequia Encima de una acequia Abajo está hueco Fijaos Que vergüenza Vergüenza De escaleras Vergüenza 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 Esta es la única salida De esta cárcel En la que están convirtiendo Estos barrios Es encerrar A cientos Ricardo Venga Feliz de ma Hasta mañana Esta es la única salida Que tendrá La gente ¿Eh? Fijaos Que vergüenza Sí, sí Ahí os la dejo Para que hagáis fotos La foto de la vergüenza Este es el masijo De hierros Vamos por arriba Fijaos Hasta mañana Maricarme Fíjate más Esto es la vergüenza Esto lo venden En Murcia En otro lado Los políticos Los corruptos Los honestos Dicen que esto es una vergüenza Los corruptos Dicen que esto es mejor Que cruzar La calle Doce pasos Fij de malo Lú Multe gracias Multe gracias Porque Murcia En Murcia Necesitem Mol Subor Mol Fijaos Y si vamos para arriba ¿Qué? La monstruosidad La monstruosidad Este monstruo de metal Construido Sobre una acequia Esto es Matar En diferido Esto es matar En diferido Porque esto es crear La escena de un crime En la que luego Esto es crear La escena de un crime En la que luego Quien Quien muera No tendrá El ADN De su criminal Podéis fijaos En la altura Que toma esto Que estemos en esta perspectiva Allí hay Edificios Que tendrán Que son tres alturas No paramos No paramos Loli Hay que mostrar la realidad Antes estábamos mostrando La realidad de la gente Que estabais ahí Y ahora aprovechamos Para mostrar Toda esta Toda esta Armatoste Toda esta basura metálica Cuando vinimos ayer Y me hizo una sensación Por dentro tremenda Y una amiga dijo Yo dije Una palabra Normal y vulgar Y ella dijo Es como una agresión A nosotros Como una agresión Al interior Y a los ojos Y se me quedó grabado eso Y el verdad Nos dio un como un bajón Por dentro Tremendo Es tremendo Es que da miedo De verlo Parece De las películas De los japoneses O de los chinos O la muestro desde arriba Para que hagáis fotografías Quien quiera Por supuesto Venga Es que por Dios Para subir por ahí Madre mía Si es que Uff Si es que no hay palabras Para decir esto No hay palabras Madre mía Parece que van a poner Una fábrica De armamento Esto Esto es un cepo Esto es un cepo En el que luego Caerán vecinos Y vecinas Una tras otra Van a destajo Pero mal hecho A destajo y mal hecho A ver si Ya aviso De que Mañana Esto cansa Sujeta un momento El paredo que esté arriba Cansa Llego reventadísimo a casa Llego a casa reventadísimo Miguel se queda aquí Y retransmite Por las mañanas El muchacho joven Sí El otro crío No Ese es Dani Ah ese es Dani Miguel Miguel está aquí también En la campada Mucho Y retransmite Y esta mañana Estaba retransmitiendo En el pleno Del ayuntamiento Y estaba retransmitiendo También Las obras que estaban Haciendo del muro Se le acercó Un Una persona de seguridad De la obra Y le dijo Que no grabara Que no grabara Y decía Si yo no estoy grabando Las caras Estoy grabando la obra Exacto Y entonces Se fue a la policía Y le dice Sí pues se lo voy a decir A la policía Y se fue a la policía Y le dijo Mira que aquí hay Un chico Que no se quiere identificar Madre mía Y le dice él Dice A mí Tú no me has preguntado ¿Quién soy? Exactamente Y dice Bueno ¿Y quién eres? Dice Es que a ti no te lo voy a decir Se lo digo a la policía Muy bien Muy bien No, no Miguel se enfrentó Muy bien Muy bien Con mucha dignidad Con mucha dignidad Y educación Por supuesto Y al final La policía no vino Se ve que Algo le diría Le diría Pues si está haciendo Algo que no es punible Anda Exactamente Y eso es ridículo De descansar Sí Ahora viene Ahora viene a por mí Y descansamos Y gracias Que tú ya tienes Tus punticos Eso ya Tú ya vive tranquilo Que esos puntos Ya los tenéis vosotros Porque tu hermano También tiene un aguante Que por Dios Tu hermano es un encanto Me ha sido una gracia Es que la bondad que se te debe Y el cariño que se te debe Cecilio Es que eres maravilloso Tú ya puedes relajarte la vida Que los puntos ya los tienes ganados Adiós hermoso Venga Pues ahora hay que canjearlo Venga Esta mañana Esta mañana Ah y los puntos Dice Los puntos Los puntos de sutura Que nos están dando aquí Con este muro Los puntos de sutura Bueno Vamos a despedirnos aquí Vamos a ver Vamos a despedirnos Ya la gente ha marchado Ya se ha marchado Y tú siempre último aquí Sí Yo me quedo aquí Vamos a hablar Vamos a acabar Aquí Comentando Vamos a ver Bueno ¿Cómo va? Sí Vamos a hacer aquí Un pequeño monólogo final ¿Eh? Bueno Vamos a dar un poquito La cara Un poquito nada más ¿Eh? Que aquí Sentimos vergüenza Un poquito ¿Eh? Pero bueno Ya sabe la gente Que nos tenemos que quitar Un poquito de vergüenza Para luchar contra tantos Sinvergüenza Sí Pero No todas Si nos quitamos todas Nos convertimos en políticos de éxito Sí Lo suplantamos Sí Sí Hay que quitarnos un poquito solamente Un poquito de vergüenza ¿Cómo va el tema de las multas? Pues el tema de las multas Hay una serie de personas Que están ya cansadas De esta ofensiva De represión Y Viendo La pasividad Por decirlo de alguna manera De personas que tendrían que dar Ejemplo Y no la dan Pues Han decidido Eh Hacer una convocatoria Para que todo aquel Que tenga alguna idea Alguna propuesta Alguna sugerencia Que presentar Lo haga Para ver de qué forma Se puede Se puede hacer frente A todo este despropósito De multas falsas De De detenciones De presión sobre las personas De criminalización De la protesta Y Y que cualquiera Que tenga Pues eso Alguna idea Pues bienvenida será Esta Esta reunión Esta reunión Se va a hacer El próximo El próximo Marche 27 Eh A las 8 de la tarde Eh La dirección es Calle arquitecto Emilio Piñero Número 1 Primero A Es el Es el local Donde Donde se suele reunir La plataforma de afectados Por la hipoteca de Murcia ¿Cuál es? Sí El lugar es Calle arquitecto Emilio Piñero Número 1 Primero A Está muy cerca De la plaza de Juan 23 Es el El local Que usa La plataforma de afectados Por la hipoteca Para Para sus reuniones Y bueno Pues eso va a ser Un foro abierto Para que cualquier persona Que tenga algo que decir Al respecto De Cualquier persona Que esté cansada De poner la otra mejilla Pues Hable Libremente Y exponga Lo que tenga que hacer Y ahí pues Se unen esfuerzos Y se coordine un poco Se coordine un poco La lucha Y has dicho Multas Falsas Multas falsas Porque Los Los hechos Que se están Que se están planteando Son totalmente falsos Se está Se está aprovechando El margen que da La ley Mordaza De presunción de veracidad De las declaraciones De agentes De la policía Para meter en las multas Cualquier Cualquier hecho Por 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 Disparatado Que Por disparatado Que sea Como puede ser Por ejemplo Una actitud Desafiante A la hora De comer pipas Es que eso ya Se está convirtiendo En un paradigma En España Es decir Que haya una zona De España En la que Se sancionen A la gente Se la multe Y la multa ponga Que se estaba comiendo pipa De manera desafiante Pues eso Eso estará ocurriendo Hasta que nosotros No digamos basta Mientras que sigamos Tolerándolo Pues seremos copartícipes Pasivos Pero seremos copartícipes De ellos ¿Cómo se puede decir basta? Díselo a la gente Que nos está viendo De Murcia ¿Cómo podemos decir basta? Pues igual Igual que dices basta Ante cualquier agresión Ante cualquier cosa Que veas Que te parece mal Ante cualquier cosa Que aunque no te pase a ti Le esté pasando al vecino Pues siempre hay alguien Que se le ocurra Alguna cosa Hay muchos recursos legales Están los medios De comunicación Cualquier idea Puede ser buena Denunciarlo De alguna manera Pero no callarse ¿Te refieres A que uno no se calle Y que ¿De alguna manera? Porque si no reaccionan Le está dando más alas A que continúen Con este proceso ¿Te refieres Que pueda haber personas Que cuando reciben La multa en casa Que les muestra Que si lo pagan Pronto Pues deben pagar Solamente la mitad Y entonces Que se sientan Atemorizadas Si paguen Sin ni siquiera Comprobar Si la multa Realmente Puede ser Si tiene algún fundamento Pues sí El problema es que Actúa Actúa antes el miedo Que la razón En este caso Y antes de pararte A mirar Por qué te están denunciando Pues te apresuras A aprovecharte De esa bonificación Del 50% Y asumes todos los hechos Que aparecen en la denuncia Por falsos que sean O sea Que tú le animas A la gente Que No se dejen llevar Por el temor En primera instancia Que no paguen Que se informen Y que digan basta Pues primero Como te he dicho Que se informen Que pregunten Que hay gente Trabajando en este sentido Y que no se queden Que no se queden quietos Que no se queden quietos Porque le está dando Le está dando alas A toda esta gente Y a esta forma Que tienen de proceder Quique es abogado Está No No No, no se ha abogado No se ha abogado Pues eso Estudié derecho Pero no se ha abogado Mira Quique Así es Quique Y así somos también Mucha gente también en Murcia No todas Alguna Se puede haber marcado Unci Fuentes Y decir que era vos Que es abogado Pero dice Que estudio derecho Pero no No se ha acabado Pero sí que estás haciendo aquí Una labor muy importante De empoderamiento Jurídico ¿No? Porque de alguna manera También las personas Necesitamos Últimamente ya Saber de todo Saber de Saber de Tenemos que ser Químicos Para que no nos venda la moto Con alimentos Tenemos que ser Eh Abogados Por lo menos Aunque no sepa de todo Pero por lo menos Saber a quien tienes que preguntarle Por lo menos Reaccionar Si al final es cuestión de reaccionar O sea Tú no puedes pedirle a una persona Que tenga un saber enciclopédico Pero Lo que sí que pedirle Es que sean conscientes Y responsables Y actúen Por sí mismos Y por los que vienen por detrás Porque eso que les pasa a ellos Luego les va a pasar a otras personas Entonces es una Una actitud No está reaccionando por ti mismo Está reaccionando por el conjunto De la sociedad Es una responsabilidad No individual Sino social Social Hoy por ti Y mañana por mí O Hoy por todos Y mañana También También por todos Sí Me gusta esa forma de verlo Sí Porque la empatía consiste en eso ¿No? En hacer algo que A lo mejor a veces Ni harías por ti mismo O para ti mismo Y en cambio Si lo haces para otra persona Entonces Yo creo que ahí Hay que ser inclusivo Incluirnos a todas las personas Todas Porque también hay personas que Que dicen A mí me gusta mucho Ayudar a los demás Y a ti ¿No? Basta con decir ayudar No hace falta decir Ayudar a los demás ¿No? Hay que ayudarnos todos Todas las personas E incluir a todos Y nos iría Un poquitín mejor A todos también Un poquitín Sí Bueno Quique Pues con Quique Nos vamos a A despedir Que Está aquí también También es un cierre vías También está hecho un cierre vías El tío Está aquí Cuando A veces No quedan policías Visibles Vete a saber Están siempre ahí Siempre ahí Y está aquí Quique Está aquí El gran ojo que todo lo ve Sí Pero nosotros también Vemos muchas otras cosas Claro Vemos la realidad Nosotros vemos la realidad Bueno Quique Pues Con él nos despedimos 192 noches Murcia Murcia no se parte Comparte Murcia no se parte Comparte Fins demà A tu todo Una abrasada Hasta mañana Más Más Te lo siguen Voces Gracias.